En el objetivo de desarticular grupos criminales que atentan contra la seguridad y la paz de los vecinos de las colonias de la Zona 18 y el municipio de San Pedro Llampuc, del Departamento de Guatemala, la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público implementaron hoy el Plan Operativo Recuperación y Control 6 en estos dos lugares. De acuerdo con el portavoz de la PNC, Edwin Monroy, se efectuaron no menos de 100 allanamientos con base a un trabajo previo de investigación e inteligencia criminal de la Policía y del Ministerio Público y como resultados preliminares se decomisaron chalecos antibalas, armas de fuego, droga y municiones de diferentes calibres. El Plan Operativo Recuperación y Control 6 requirió la participación de no menos de 2.000 agentes de la Policía Nacional Civil, expresó Ronnie Espinosa, director general adjunto de la institución policial, quien supervisó los puestos de control de vehículos y registro de personas en los sectores de incidencia criminal. A lo que llevamos al día de hoy, llevamos 192 homicidios menos, eso es de mucha satisfacción en relación al año pasado, eso es de mucha satisfacción para nosotros y para el pueblo de Guatemala porque la incidencia criminal, homicida va a la baja y con todas nuestras unidades policiales hemos impactado en este extremo, es decir, estamos teniendo menos incidencia criminal homicida y eso nos lleva a una reducción del 27% en relación al año pasado. Por su lado, el director general de la PNC, Erwin Mayen, hizo el llamado a la población a denunciar al 110 y 1561 para encontrar a los integrantes de los grupos criminales. Guatemala, estamos para servir, para proteger y servir, estamos para incluso dar nuestra vida por la población guatemalteca, eso lo tenemos claro, los más de 42.000 policías, mujeres y hombres valientes que integramos esta institución. Yo creo que los resultados los vamos a ir desarrollando día con día, se tiene en este momento un proceso de allanamiento, estos allanamientos nos pueden arrejar otro tipo de información que también se pueden convertir en diligencias judiciales, más la pronta y efectiva información que la población nos pueda dar, esa parte es fundamental decirle a la población guatemalteca que confíe en la Policía Nacional Civil a través de sus números telefónicos, la información puede ser confidencial, recordarse el 110, puede hacer una llamada anónima dándonos la información de dónde, cómo y cuándo están las personas que transgreden la ley, los pandilleros para poder generar nosotros acciones fundamentales en contra de ellos y poder restablecer el control y la paz en este lugar. Al mediodía de este jueves, la PNC reportó nueve capturas, 144 allanamientos, seis patrullajes en barrancos, 19 puestos de registro, 117 municiones, cuatro armas de fuego, 197 vehículos consignados, 973 personas identificadas, entre otros resultados. Para desear, te informo, no eres. Todos ellos son policías y estamos para cuidarte y protegerte, que no te pase nada cuando veas estudiar.